La sirenita En alta mar, el agua es azul como los pétalos de la más hermosa centaura y clara como el cristal más puro pero es tan profunda que sería inútil echar el ancla pues jamás podría ésta alcanzar el fondo habría que poner muchos campanarios, unos encima de otros para que desde las honduras llegasen a la superficie pero no creáis que el fondo sea todo de arena blanca y helada en él crecen también árboles y plantas maravillosas detallos y hojas tan flexibles que el menor movimiento del agua se mueven y agitan como dotadas de vida toda clase de peces, grandes y chicos se deslizan por entre las ramas exactamente como hacen las aves en el aire en el punto de mayor profundidad se alza el palacio del rey del mar las paredes son de coral y las ventanas largas y puntiagudas del ámbar más transparente y el tejado está hecho de conchas que se abren y cierran según la corriente del agua cada una encierra perlas brillantísimas la menor de las cuales honraría la corona de una reina hacía muchos años que el rey del mar era viudo su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa era una mujer muy inteligente pero muy pagada de su nobleza por eso llevaba 12 ostras en la cola mientras que los demás nobles solo estaban autorizados a llevar 6 por lo demás era digna de todos los elogios principalmente por lo bien que cuidaba de sus nietecitas las princesas del mar estas eran 6 y todas bellísimas aunque la más bella era la menor tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa y los ojos azules como el lago más profundo como todas sus hermanas no tenía pies su cuerpo terminaba en cola de pez las princesas se pasaban el día jugando en las inmensas salas del palacio en cuyas paredes crecían flores cuando se abrían los grandes ventanales de ámbar los peces entraban nadando como hacen en nuestras tierras las golondrinas cuando les abrimos las ventanas y los peces se acercaban a las princesas comiendo de sus manos y dejándose acariciar frente al palacio había un gran jardín con árboles de color rojo fuego y azul oscuro sus frutos brillaban como oro y las flores parecían llamas por el constante movimiento de los peciolos y las hojas el suelo lo formaba arena finísima azul como la llama del azufre de arriba descendió un maravilloso resplandor azul más que estar en el fondo del mar se tenía la impresión de estar en las capas altas de la atmósfera con el cielo por encima y por debajo cuando no soplaba viento se veía el sol parecía una flor púrpura cuya cáliz irradiaba luz cada princesita tenía su propio trocito en el jardín donde cavaba y plantaba lo que le venía en gana una había dado a su porción forma de ballena otra había preferido que tuviese la de una sirenita en cambio la menor hizo suya la circular como el sol y todas sus flores eran rojas como él era una chiquilla muy especial callada y cabilosa y mientras sus hermanas hacían gran fiesta con los objetos más raros procedentes de los barcos naufragados ella solo jugaba con una estatua de mármol además de las rojas flores semejantes al sol la estatua representaba un niño hermosísimo esculpido en un mármol muy blanco y nítido las olas la habían arrojado al fondo del océano la princesa plantó junto a la estatua un sauce llorón color de rosa el árbol creció espléndidamente y sus ramas colgaban sobre el niño de mármol proyectando en el arenoso fondo azul su sombra violeta que se movía a compás de aquellas parecía como si las ramas y las raíces jugasen unas con otras y se besasen lo que más encantaba a la princesa era oír hablar del mundo de los hombres de allá arriba la abuela tenía que contarle todo cuanto sabía de barcos y ciudades de hombres y animales se admiraba sobre todo de que en la tierra las flores tuvieran olor pues las del fondo del mar no olían a nada y la sorprendía también que los bosques fueran verdes que los peces que se movían entre los árboles cantasen tan melodiosamente se refería a los pajarillos que la abuela llamaba peces para que las niñas pudieran entenderla pues nunca habían visto aves cuando cumpláis 15 años dijo la abuela se os dará permiso para salir de las aguas sentaros a la luz de la luna en los arrecifes y ver los barcos que pasan entonces veréis también bosques y ciudades al año siguiente la mayor de las hermanas cumplió los 15 años todas se llevan un año de diferencia por lo que la menor debía guardar todavía 5 hasta poder salir del fondo del mar y ver cómo son las cosas en nuestro mundo pero la mayor prometió a las demás que al primer día les contaría lo que viera y lo que le hubiera parecido más hermoso pues por más cosas que su abuela les contase siempre quedaban muchas que ellas estaban curiosas por saber ninguna sin embargo se mostraba tan impaciente como la menor precisamente porque debía esperar aún tanto tiempo y porque era tan callada y retraída se pasaba muchas noches asomada a la ventana dirigiendo la mirada a lo alto contemplando a través de las aguas azul oscuro como los peces correteaban agitando las aletas y la cola alcanzaba también a ver la luna y las estrellas que a través del agua parecían muy pálidas aunque mucho mayores de como la vemos nosotros cuando una nube negra las tapaba la princesa sabía que era una ballena que nadaba por encima de ella o un barco con muchos hombres a bordo los cuales jamás hubieran pensado en que allá abajo había una joven y encantadora sirena que extendía las blancas manos hacia la quilla del navío llegó pues el día en que la mayor de las princesas cumplió 15 años y se remontó hacia la superficie del mar a su regreso traía mil cosas que contar pero lo más hermoso de todo dijo que había sido el tiempo que había pasado bajo la luz de la luna en un banco de arena con el mar en calma contemplando la cercana costa con una gran ciudad donde las luces se entelleaban como millares de estrellas y oyendo la música el ruido y los rumores de los carruajes y las personas también le había gustado ver los campanarios y torres y escuchar el tañido de las campanas ¡ay! con cuanta avidez la escuchaba su hermana menor cuando ya anochecido salió a la ventana a mirar a través de las aguas azules no pensaba en otra cosa sino en la gran ciudad con sus ruidos y su bullicio y le parecía oír el son de las campanas que llegaban hasta el fondo del mar al año siguiente la segunda obtuvo permiso para subir a la superficie y nadar en todas direcciones emergió en el momento preciso en que el sol se ponía y aquel espectáculo le pareció el más sublime de todos de un extremo a otro el sol era como de oro dijo y las nubes ¡ay! las nubes ¿quién sería capaz de describir su belleza? habían pasado encima de ella rojas y moradas pero con mayor rapidez volaban aún semejante a un largo velo blanco una bandada de cisnes salvajes volaban en dirección al sol pero el astro se ocultó y en un momento desapareció el tinte rosado del mar y de las nubes al cabo de otro año tocó en el turno a la hermana tercera la más audaz de todas por eso remontó un río que desembocaba en el mar vio deliciosas colinas verdes cubiertas de pámpanos y palacios y cortijos que destacaban entre magníficos bosques oyó el canto de los pájaros y el calor del sol era tan intenso que la sirena tuvo que sumergirse varias veces para refrescarse el rostro ardiente en una pequeña bahía se encontró con una multitud de chiquillos que corrían desnudos y chapoteaban en el agua quiso jugar con ellos pero los pequeños huyeron asustados y entonces se le acercó un animalito negro un perro jamás había visto un animal parecido y como ladraba terriblemente la princesa tuvo miedo y corrió a refugiarse en alta mar nunca olvidaría aquellos soberbios bosques las verdes colinas y el tropel de chiquillos que podían nadar a pesar de no tener cola de pez la cuarta de las hermanas no fue tan atrevida no se movió del alta mar y dijo que este era el lugar más hermoso desde él se divisaba un espacio de muchas millas y el cielo semejaba a una campana de cristal había visto barcos pero a gran distancia parecían gaviotas los graciosos delfines habían estado haciendo piruetas y enormes ballenas la habían cortejado proyectando agua por las narices como centenares de surtidores al otro año le tocó el turno a la quinta hermana su cumpleaños caía justamente en invierno por eso vio lo que las demás no habían visto el mar parecía intensamente verde y en derredor flotaban grandes icebergs parecidos a perlas y sin embargo muchos mayores que los campanarios que construían los hombres adoptaban las formas más caprichosas y brillaban como diamantes ella se había sentado en la cúspide del más voluminoso y todos los veleros se desviaban aterrorizados del lugar donde ella estaba con su larga cabellera ondeando al impulso del viento pero hacia el aterrecer el cielo se había cubierto de nubes y habían estallado relámpagos y truenos mientras el mar ahora negro levantaba los enormes bloques de hielo que brillaban a la roja luz de los rayos en todos los barcos arriaban las velas y las tripulaciones eran presas de angustia y de terror pero ella había seguido sentada tranquilamente en su iceberg contemplando los rayos azules que se zagueaban sobre el mar reluciente la primera vez que una de las hermanas salió a la superficie del agua todas las demás quedaron encantadas oyendo las novedades y bellezas que había visto pero una vez que tuvieron permiso para subir cuando les viniera en gana aquel mundo nuevo pasó a ser indiferente para ellas sentían la nostalgia del suyo y al cabo de un mes afirmaron que sus parajes submarinos eran los más hermosos de todos y que se sentían muy bien en casa algún que otro atardecer las cinco hermanas se cogían de la mano y subían juntas a la superficie tenían bellísimas voces mucho más bellas que cualquier humano y cuando se fraguaba alguna tempestad se situaban ante los barcos que corrían peligro de naufragio y con arte exquisito cantaban a los marineros las bellezas del fondo del mar animándolos a no temerlo pero los hombres no comprendían sus palabras y creían creer los ruidos de la tormenta y nunca les era dado contemplar las magnificencias del fondo pues si el barco se iba a pique los tripulantes se ahogaban y al palacio del rey del mar solo llegaban cadáveres cuando al anochecer las hermanas cogidas del brazo subían a la superficie del océano la menor se quedaba abajo sola mirándolas con ganas de llorar pero una sirena no tiene lágrimas y por eso es mayor su sufrimiento ay si tuviera quince años decía sé que me gustará el mundo de allá arriba y amaré a los hombres que lo habitan y como todo llega en este mundo al fin cumplió los quince años bien ya eres mayor le dijo la abuela ve que te ataviaré como a tus hermanas y le puso en el cabello una corona de lirios blancos pero cada pétalo era la mitad de una perla y la anciana mandó adherir ocho grandes ostras a la cola de la princesa como distintivo de su alto rango duele exclamaba la doncella hay que sufrir para ser hermosa contestó la anciana la doncella de muy buena gana se habría sacudido todos aquellos adornos y la pesada diadema para quedarse vestida con las rojas flores de su jardín pero no se atrevió a introducir novedades adiós dijo elevándose ligera y diáfana a través del agua como una burbuja el sol acababa de ocultarse cuando la sirena asomó la cabeza a la superficie pero las nubes relucían aún como rosas y el rosado cielo brillaba la estrella vespertina tan clara y bella el aire era suave y fresco y en el mar reinaba absoluta calma había a poca distancia un gran barco de tres palos una sola vela estaba izada pues no se movía ni la más leve brisa y en cubierta se veían los marineros por entre las jarcias y sobre las pértigas había música y canto y al oscurecer encendieron centenares de farolillos de colores parecía como si ondeasen al aire las banderas de todos los países la joven sirena se acercó nadando a las ventanas de los camarotes y cada vez que una ola la levantaba podía echar una mirada a través de los cristales límpidos como espejos y veía muchos hombres magníficamente ataviados el más hermoso empero era el joven príncipe de grandes ojos negros seguramente no tendría más allá de 16 años aquel día era su cumpleaños y por eso se celebraba la fiesta los marineros bailaban en la cubierta y cuando salió el príncipe se dispararon más de 100 cohetes que brillaron en el aire iluminándolo como la luz del día por lo cual la sirena asustada se apresuró a sumergirse unos momentos cuando volvió a asomar a flote de agua le pareció como si todas las estrellas del cielo cayesen sobre ella nunca había visto fuegos artificiales grandes soles zumbaban en derredor magníficos peces de fuego surcaban el aire reflejándose todo sobre el mar en calma en el barco era tal la claridad que podía distinguirse cada cuerda y no digamos los hombres ay qué guapo era el joven príncipe estrechaba las manos a los marinos sonriente mientras la música sonaba en la noche pasaba el tiempo y la pequeña sirena no podía apartar los ojos del navío ni del apuesto príncipe apagaron los fardos de colores los cohetes dejaron de elevarse y cesaron también los cañonazos pero en las profundidades del mar aumentaban los ruidos ella seguía meciéndose en la superficie para echar una mirada en el interior de los camarotes a cada vaivén de las olas luego el barco aceleró su marcha izaron todas las velas una tras otra y a medida que el oleaje se intensificaba el cielo se iba cubriendo de nubes en la lejanía así zagueaban ya los rayos se estaba preparando una tormenta horrible y los marinos subieron de arriar nuevamente las velas el bus que se balanceaba en el mar enfurecido las olas se alzaban como enormes montañas negras que amenazaban a estrellarse contra los mástiles pero el barco seguía flotando como un cisne hundiéndose en los abismos y levantándose hacia el cielo alternativamente juguete de las aguas enfurecidas a la joven sirena le parecía aquello un delicioso paseo pero los marineros pensaban muy de otro modo el barco crujía y crepitaba las gruesas planchas se torcían a los embates del mar el palo mayor se partió como si fuera una caña y el barco empezó a tambalearse de un costado al otro mientras el agua penetraba en él por varios puntos solo entonces comprendió la sirena el peligro que corrían aquellos hombres ella misma tenía que ir muy atenta para esquivar los maderos y restos flotantes unas veces la oscuridad era tan completa que la sirena no podía distinguir nada en absoluto otras veces los relámpagos daban una luz vivísima permitiéndole reconocer a los hombres del barco buscaba especialmente al príncipe y al partirse en el navío lo vio hundirse en las profundidades del mar su primer sentimiento fue de alegría pues ahora iba a tenerlo en sus dominios pero luego recordó que los humanos no pueden vivir en el agua y que el hermoso joven llegaría muerto al palacio de su padre no, no era posible que muriese por eso echó ella andar por entre los maderos y las planchas que flotaban esparcidas por la superficie sin parar mientes en que podían aplastarla hundiéndose en el agua y elevándose nuevamente llegó al fin al lugar donde se encontraba al príncipe el cual se hallaba casi al cabo de sus fuerzas los brazos y piernas empezaban a entumecérsele sus bellos ojos se cerraban y habría sucumbido sin la llegada de la sirenita la cual sostuvo su cabeza fuera del agua y se abandonó al impulso de las olas y se esconderte